Porque el hecho de no tener una documentación y estar en un lugar que no es la patria de uno, que por razones ajenas a la voluntad de uno tiene que salir de su patria, es difícil, no es fácil. Quiero agradecer muy especialmente al pueblo venezolano. Nosotros salimos de Colombia por persecución, por la violencia. Casi toda mi familia, nosotros fuimos desplazados de Norte de Santander hacia Cúcuta y después decidimos por seguridad de la familia y de nosotros venirnos al territorio venezolano. Soy sirio y me vine de Siria hace como cuatro años con mi familia y bueno, allá estábamos pasando una situación muy difícil por lo que está pasando, por la guerra y eso.